Javier Reyones, trabajador de la Municipalidad de Treveri. Bueno, pasaron las elecciones y comenzaron de nuevo el reclamo que ustedes creen injusto. Lamentablemente seguimos con esto. Algo que esperábamos que se cierre hace bastante. Lástima que el civil intendente está duro en su postura. Todavía nos pide la personalidad gremial, que es un registro que tienen los gremios a nivel nacional. No impide que pueda venir a trabajar el SUEME de Esquel acá. Algo que nosotros pedimos hace dos meses, en lo cual tenemos 30 afiliados para el SUEME. Es una suma bastante grande. Gracias a Dios los compañeros todos quieren un cambio. Lo pedimos más que nada para una ayuda a ellos, porque veíamos que el sindicato acá no nos estaba representando como tenía que ser. El señor intendente está en una postura en la cual es antisindical y completamente engorrosa a lo que va al negociado. Él ahora, en estas últimas semanas, le dio un aumento salarial a la gente que nosotros estábamos pidiendo, por lo pronto, por lo inmediato, que era la gente jornalizada y contratada, poniendo de frente al SUEME de Trevely, en lo cual nos deja excluidos a nosotros, no nos sentó en una mesa para poder charlar y para poder ponernos de acuerdo. En lo cual nosotros los trabajadores estamos pidiendo que nos reconozca como gremio, porque sentimos que el gremio Esquel nos va a representar mejor que el gremio de Trevely. No venimos a pedir la llave de la municipalidad, tampoco venimos a pedir que pasen 50, 60 o 100 compañeros a planta. Lo único que venimos a pedir es que el gremio quede constituido acá, poder empezar a trabajar con ellos, ordenarnos como gremio. Lo que hace un gremio bien trabajado también ayuda al municipio a regular muchas de las cosas que hoy en día por ahí se están despilfarrando. Y bueno, hasta el momento no tenemos la respuesta del intendente y seguiremos en la lucha hasta poder... ¿Comenzó hoy el reclamo y hasta cuándo van a estar? Y hoy comenzó, no sabemos hasta cuándo vamos a estar. Esperemos que mañana él se dé cuenta de las cosas como son. Lo que tiene que tener en cuenta él es que con esto llega al marco legal, el marco legal siempre lo paga la gente de Trevely, la gente que aporta su plata al municipio todos los meses, todos los años, por un capricho, solamente un capricho él. Entonces estamos llegando a lo legal por no decir, bueno, compañeros, siéntense, charlemos las tres partes, porque en ningún momento, como han estado diciendo ellos, que nosotros venimos a sacar el gremio de Trevely para que venga solamente, para que se quede solamente el gremio de Esquel, que no es así. Nosotros estamos dispuestos a charlar con todos los gremios que estén, pero sí necesitamos los 30 compañeros y más la gente que está contratada y jornalizada, necesitamos que nos acepte como gremio, es lo único que pedimos. Creemos que él no es dueño de esto, no es dueño del municipio, ni de la voluntad de los trabajadores. Lo que queremos que él entienda es que nosotros tenemos todos los derechos y toda la libertad de elegir quién nos puede defender y quién nos puede apoyar. Solamente un simple sí sería algo más fácil para él, para nosotros. No venimos a romper nada, no venimos a tratar mal a nadie, no venimos a apretar a nadie. Solamente lo único que queremos es que él entienda y que nosotros queremos al gremio de Esquel. Por ahí sí se interpreta como que es un capricho de nosotros, no es un capricho de nosotros, sino que entendemos que el gremio de Esquel, el SUEME de Esquel, nos va a apoyar de diferentes formas y está más constituido como gremio ellos que el gremio de acá. Y bueno, hoy en día estamos con esta lucha y sí que creemos que por el momento está siendo represor con nosotros y al mismo tiempo discriminando al gremio y por ende nos está discriminando a nosotros.